Hola camaradas, hola chicos, hola gente. Bueno, he decidido hacer este video ya que ha surgido un rumor de un canal que dio una fake news donde se dice que el gobierno de Chile con el actual presidente habría ofrecido a Argentina 4 fragatas de la Armada de Chile y 20 aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Chile para que Argentina pueda así recuperar las Islas Malvinas y ayudar a que esto pase a manos de Argentina. Esto es una fake news, lo aclaro para que el rumor se corte de raíz y no se siga perjudicando el país y además las relaciones internacionales con nuestros valiosos aliados como es Reino Unido siga estable y tan fuerte como nunca. Así que nada más que decir, esto es una fake news y hay que pararlo desde ahora para que no se siga expandiendo por TikTok y las redes sociales ya que he visto que hay una tendencia en TikTok, ha llegado a voz, a oídos de un diputado y mucha gente comentando estas fake news. Hago este video para que sea aclaratorio y no se esparza esta mala, mala noticia que perjudica los intereses de nuestra nación que todos queremos. Muchas gracias chicos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.